Bueno, gracias María. Continuamos con el siguiente speaker y sponsor. Ellos ya son parte de la casa, Doppler. Está Angie y está Federico Cosentino, de Argentina, de Ecuador. Ellos estuvieron con nosotros el año pasado acá y recuerdan mucho la experiencia que se vivió con su presentación. Este año esperamos no tener ningún accidente. No, claro que no. Gracias, Patricio. Federico, bienvenidos nuevamente a Digital Bank. Doppler con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Voy a empezar un poco brusco haciendo preguntas. A ver, hoy vamos a hablar de estos dos temas. ¿Alguien me puede decir lo que es el email marketing? ¿En una frase? Sí, sí, por ahí. ¿Y el email transaccional? Más o menos. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a poner con un ejemplo. Un ejemplo más gráfico. Bien, el email marketing, dijimos que era promocional, ¿no? Que se manda un mismo mensaje a muchos, ¿bien? Entonces, así podría ser una campaña de email marketing, ¿cierto? Un mismo mensaje a muchos. Y ahora que se levante el que tenga corbata y él o las que tengan chaqueta roja o rojo. Chaqueta, abrigo, rojo. ¿Rojo? No, no, allá hay otra, allá hay otra. No sos el único. Así que ahí va una. No, error. Entonces, esto sería una campaña de email marketing, ¿bien? Yo lo que hice fue un mismo mensaje a muchos. Segmenté por los que tenían chaqueta roja. ¿Bien? Esa es una campaña de email marketing. Y el email transaccional es el que se dispara ante la acción de un usuario. ¿Quién quiere una pelota naranja? ¿Quién quiere una pelota naranja? ¿Quién quiere una pelota naranja? A ver, la puntería no falla. Eso sería un email transaccional. Ustedes me pidieron, hicieron una acción que fue pedir la pelota y yo mandarla. Llevado el email en los bancos, por ejemplo, cuando ustedes mandan una transferencia bancaria, cuando se hace una transferencia bancaria y se envía una notificación, eso sería un email transaccional. ¿Bien? Los dejo con Angie que ella les va a contar muchos mejores detalles y más divertidos que lo que acabo de hacer yo. Así que, ah, bueno, ahí brevemente tiene la explicación. Digamos que el email marketing es un mismo mensaje a muchos y el email transaccional es aquel que se dispara ante la acción de un usuario. El que quiera más pelotitas, estamos en el stand de afuera. Quedan estas nada más. Así que corran. Bueno, muchas gracias a Fede. Ya se está posicionando en el Digital Bank con este juego, esta interacción que tenemos para que sea mucho más gráfico el tema de las soluciones que nosotros les podemos entregar. Para empezar, queremos contarles quiénes confían en nosotros. Tenemos varios bancos que les agradecemos su confianza, tanto en Ecuador como en Argentina, en México. Nosotros somos una empresa que estamos 12 años en el mercado y que grandes cadenas de retails, instituciones educativas de prestigio confían en nosotros. Ahora, quisiera que arranquemos con unos datos que son muy buenos para que ustedes lo sepan sobre el email transaccional. ¿Qué les permite hacer? A diferencia del email marketing, pueden tener adjuntos. Y como se envían uno a uno, va a evitar que caigan en spam. El súper temido spam para todo lo que es correos electrónicos. Además, les permite tener reportes en tiempo real. Y eso es importantísimo, porque generalmente este tipo de correos se envían en bloque por un SMTP, que simplemente se envía, pero nunca sabemos qué pasó. Si le llegó, no le llegó, abrió. Esto les va a permitir tener toda esa información con Doppler Relay. Y nosotros contamos con un 98% de entregabilidad, justamente por esta reputación que hemos ganado durante el tiempo, para asegurar que sus correos puedan llegar a sus destinatarios. Ya que sabemos que en el tema transaccional, la información que están enviando es fundamental para los usuarios. Vamos a poner algunos ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo del Banco del Pichincha, que está haciendo muy bien trabajo. ¿Por qué? Porque está mostrando, impactando con su identidad, mostrando, por ejemplo, el tema, en este caso era de una transferencia. Otros ejemplos que tenemos también, son de otros bancos que también están aquí en el país. Y no aparece. Dale, Fede. Por ejemplo, el Banco de Guayaquil, que se comunica permanentemente con sus usuarios. Esto que nos da la confianza de que cómo se está manejando mi dinero, mi cuenta. Tenemos también a ProduBanco, que también muestra su identidad corporativa y el Pacífico. Aquí vemos una gran oportunidad que se podía incluir dentro de estos emails transaccionales. ¿Sabían ustedes que ellos, estos emails, tienen el 50% de apertura? ¿Por qué no utilizarlo, por ejemplo, para brindarles otro servicio más del banco? Si, por ejemplo, yo estoy interesada en un crédito hipotecario. Saco mi dinero del banco, me llega la notificación del retiro del cajero y por ahí me sale un banner de algo que yo estoy necesitando. Estoy a un clic de poder acceder a un servicio más del banco. Ahora, en lo que tenemos aquí también un caso de nuestro cliente, el Banco Provincia. Ellos tenían como reto poder reducir toda esa carga operativa, logística y también monetaria, que lo que implicaba hacer los envíos de los estados bancarios. ¿Qué hizo? Se reemplazó, empezó a utilizar nuestra plataforma. Se enviaron casi 300 mil correos. Tuvimos muy buena tasa de apertura, muy buena tasa de clics. ¿Y cuáles fueron los resultados? Como tal, monetariamente se ahorraron un millón 920 mil dólares. Obviamente, esta plata es súper interesante y se lo pude haber reinvertido, lo reinvirtieron en acciones de marketing. Entonces, como ven, el transaccional les ayuda mucho a toda la gestión, lo que es poder tener una comunicación permanente. Ahora, voy a hablarles también sobre el email marketing. Quiero compartir con ustedes que hace muy poco tuvimos una reunión clave para nosotros con una importantísima entidad financiera que realmente nos brindó un mimo porque nos decían que para ellos el email es el canal fundamental de comunicación con sus clientes. Entonces, para muchos que creen que el email marketing está muerto, que ya no sirve, que es un canal saturado, para nosotros de eso que nos diga una entidad bancaria tan importante, nos dice que estamos en el camino correcto. ¿Por qué a veces se cree que el email está desgastado? Por las malas prácticas. Cuando hacemos envíos masivos que realmente no representan un valor para el cliente. Entonces, el email bien hecho nos puede dar un retorno de la inversión sumamente alto. Nosotros tenemos las estadísticas que por cada dólar que ustedes inviertan en email marketing pueden tener un retorno de la inversión de 43 dólares. Es súper interesante y son datos que no los decimos nosotros, sino son estudios que se lo han hecho. Y es justamente cuando hacemos una segmentación, cuando le estamos dando información oportuna en el momento adecuado, el cliente realmente nos agradece que le enviamos ese correo. No somos intrusivos, no somos masivos, sino les estamos dando una solución. Ahora, aquí también se va a ir mostrando las métricas que ustedes pueden tener. Es súper importante poder tener esas métricas para saber qué es lo que está pasando. Muchas veces nos preguntan, ¿y cuándo es el mejor día o la mejor hora para los envíos? Pues eso depende de cada industria, de cada base de datos. La interacción que tengan les va a dictar justamente estas métricas, es decir, ¿tuvo pico de envíos los martes a las 3 de la tarde? Pues ese es el que le funciona en esa industria en especial. Asimismo pueden saber qué aperturas tuvieron, dónde hicieron clic, y toda esta información les va a ayudar a segmentar y hacer unos envíos, como decíamos, oportunos y relevantes. Ahora, algo que es la tendencia y que está marcando mucho la pauta de lo que se viene, es el tema del email automation. ¿Qué es el email automation? Es ese envío o ese disparo de correos en el momento oportuno, de acuerdo al comportamiento de los usuarios. Ya sea que recibieron un correo y lo abrieron, a los que me abrieron les puedo mandar un correo, a los que no me abrieron otro correo, o en el sitio web, por ejemplo, visitaron una página, les mostraron interés sobre, qué sé yo, el crédito de consumo, pues nosotros podemos determinar como un gol o una meta que los que estuvieron visitando, durante un minuto, se les dispare una información relevante para guiarle y nutrirle, llevarle hacia la consecución de hacer una consulta o finalmente que accedan a ese crédito. También tenemos nosotros una herramienta que es súper potente, que inicialmente lo habíamos concebido para agencias, porque manejan varias cuentas. Pero tanto en Ecuador, como nuestros clientes del resto de Latinoamérica, están accediendo a este panel de control o este dashboard, este tablero, que qué les permite a ustedes, que los diferentes áreas de la empresa, ya sea recursos humanos, cobranzas, marketing, tarjetas de crédito, pueda cada uno manejar su cuenta, tener sus bases de datos, tener sus reportes, además activar filtros de seguridad que manejamos dentro de Doppler, como es el tema del registro del DQIM y el SPF. ¿Qué les sirve esto? Que es una garantía de que sus correos son legítimos y que va todo el tema en contra de lo que es el phishing, el tanto de miedo phishing en lo que es la parte bancaria. Y además de esto, además de tener dentro de una cuenta madre diferentes cuentas, ¿qué les va a permitir dar perfiles? Por ejemplo, una persona puede tener acceso a la base de datos, otra solo a reportes, o tal vez una persona es la que aprueba. Entonces, todo esto lo pueden generar a través del client manager de Doppler. Bueno, les había comentado un poco sobre el tema del email automation, pero también es importante que además de lo que les había contado, que sepan los beneficios que les da. Definitivamente, les va a facilitar la vida y eso es lo que nosotros queremos. Ayudarles a ustedes a tener una herramienta súper intuitiva y fácil que les permita tener esta comunicación directa con sus clientes y a su vez que ustedes puedan llegar con este canal y facilitarles la vida también a sus clientes, dándoles esa información relevante en el momento oportuno. Les va a ayudar como les decía en el tema de gestión, pero también ahí tiene otros beneficios. Ahora, le voy a dar paso a Fede para que les pueda mostrar en vivo cómo se puede armar una campaña de email automation y lo fácil que es armar. Bueno, básicamente, todo este, la gracia de todo esto es que le enviemos a nuestro cliente, a nuestro prospecto, la información que realmente le interesa. Bien, el email no es que esté en decadencia ni que esté cayendo, sino que se sigue usando igual que hace 10 años. Bien, y nuestros hábitos cambiaron. A día de hoy tenemos herramientas, ahora vamos a ver el flujo de automation este, pero tenemos herramientas donde nos permiten enviar en función de los gustos al cliente. Bien, acá lo que, esto es una de las pequeñas partes que tiene Doppler, acá lo que vamos a hacer es una campaña de automation. ¿Qué significa esto? Vamos a crear una campaña, por ejemplo, acá pusimos el ejemplo para fomentar el uso en el home banking. Los bancos, hay mucha gente que todavía no está muy digitalizada, muchos de los clientes no están digitalizados. Entonces, estamos mandando constantemente campañas para fomentar el uso en el home banking. Entonces, acá disparamos inicialmente la campaña. Bien, como pueden ver, es una campaña normal. Esperamos 24 horas. ¿Para qué esperamos 24 horas? Para ver la performance que tuvo y los datos que conseguimos de esa campaña. A las 24 horas, si alguien hizo click en un link concreto, que es ese botoncito que tenemos acá arriba, pueden pasar dos cosas. Bien, por un lado, lo asociamos a una lista, porque ya sabemos de que ese cliente hizo click en el home banking para loguearse. Bien, entonces, lo asociamos a una lista. Ya lo tenemos identificado que este cliente le interesa el home banking o es usuario de home banking o por lo menos hizo click en el link. Bien, una vez que hace click, le disparamos un segundo mail con los beneficios, los usos del home banking, perdón, los primeros pasos, explicándole cómo hacer, cómo no hacer, cómo loguearse, cómo hacer una transferencia, etcétera. Y en el caso de que no haga click, le volvemos a disparar otro mail maquillándole el primero, diciéndole deberías usar home banking y estos son los beneficios. Bien, ¿se entiende hasta acá? Básicamente hasta ahora establecimos el flujo nada más y lo que hicimos fue lanzar una única campaña. El resto, todo lo que está sucediendo es automático. Ahora, esto va a ir un poquito increchendo y va a ir un poquito más. Bien, una vez que, vamos por el lado del sí, que el cliente, le disparamos la campaña de los usos del home banking, esperamos 48 horas y si hace click en un link específico pueden pasar dos cosas que ahora vamos a ver. Y en el caso del que no había hecho click inicialmente, esperamos 24 horas y si lo abre, le mandamos este mail que es el mismo que aquel. Entonces, lo volvemos a enganchar en ese flujo. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Angie hacía mucho hincapié en mandar el contenido acertado en el momento acertado. Acá estamos mandando, mandándole cosas al cliente en función de lo que quiere, en función de lo que necesita, en función de la acción que tomó en una campaña inicial. Y esto puede llegar, puede seguir creciendo de forma infinita con un montón de condicionales, ya sean condicionales de acción, como sea, clics, aperturas, etcétera, sino como condicionantes podemos establecer condiciones en función de los datos que tenemos en base de datos. Por ejemplo, podemos decir, si lo abrió y vive en Quito, que se le dispare tan mail. Si lo abrió, vive en Quito y es mujer, que se le dispare tal otro. Si dentro del mail hizo clic en el link uno, que se dispare una cosa. Hoy justo en el stand hablábamos un ejemplo con el tema de las redes sociales. Si hizo clic en Facebook, mandalo Facebook. Si hizo clic en Twitter, en Twitter. Así que nos queda poquito tiempo, pero bueno, espero que esto haya explicado un poquito más lo que realmente nosotros ofrecemos con Doppler, una plataforma de email marketing automation y transaccional, con el fin de llegar en el momento idóneo con el contenido adecuado a todos los clientes. Así que Angie, para que cierres. Bueno, les agradecemos a todos por el tiempo que nos prestaron la atención para presentarles nuestros servicios y les invitamos a que nos visiten en nuestro stand. Con mucho gusto les podemos hacer una demostración del producto, habilitarles una cuenta si quieren probar nuestro producto y vean lo fácil que es utilizar Doppler. Gracias. Bueno, pelotitas para el resto. Para los que no tienen. Gracias. No se vayan. Angie, no te vayas. Tenemos un regalo doble para ustedes. Uy, chocolates. Chocolate, pancari. Muchas gracias por la presentación. En el medio. eso. Así está cerca. Angie. Bueno, buenísimo. Oye, doble felicitaciones, Angie, fuiste mamá hace poco. Hace dos meses. Hace dos meses, así que felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.